El día de hoy también se han movilizado los docentes del municipio de La Cruz, acompañando también esta marcha de docentes. Me encuentro con el profesor Hernán Bedoya, de la subdirectiva de Simana. Profe, buenos días. Cuéntenos ustedes por qué marchan, qué están pidiendo al gobierno central. Bueno, el Magisterio de La Cruz, una vez más movilizado aquí en el municipio, pidiendo por financiación para nuestra educación pública. El gobierno nacional, por intermedio del ministro de Hacienda, de la ministra de Educación, ha venido año tras año dilatando el esfuerzo que se ha hecho por parte de los maestros de anhelar una educación de calidad. Pero esa educación necesita financiación, necesita presupuesto para construir nuevas escuelas, nuevas aulas de informática, plan de alimentación escolar, un desayuno decente para nuestros estudiantes. No existe, el gobierno está recortando la plata. Todo se está yendo en lo de las zonas veredales transitorias y en la corrupción. Me encuentro con el profesor Guido Muñoz. Profesor Guido, ¿por qué están marchando los docentes? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué esperan del gobierno central? Los maestros estamos marchando por varias razones. Una de ellas es el incumplimiento a unos pactos que se hicieron en el 2015 en la parte económica y el gobierno no ha tenido la voluntad de decir en este año 2017, por lo menos el incremento salarial, ya llevamos cinco meses de este año y no se lo ve por ninguna parte. Lo segundo, que estamos en una crisis de salud, los hospitales al pie de cerrarse, las personas se mueren en la entrada de los hospitales y el pésimo servicio que hay de educación a nivel nacional, departamental y local. Y por último, estamos luchando porque la privatización, o sea, el nuevo régimen económico está obligando a que todas las personas paguemos impuestos, impuestos, impuestos y más impuestos. Esa es la información que les podemos entregar hasta el momento. Desde el canal Nueva Imagen con la cámara de Freddy Gómez, les informó Jaime Andrés Vega.